Bueno, vamos a arrancar a hacer esta llamita super tierna, miren lo que es, es demasiado linda, hay un montón de trabajo para hacer así que vamos a poner manos a la obra. Yo acá tengo ya la pasta estirada, voy a usar para decorar las cookies, uso todo americana de cor, sí, para decorar, para hacer todas las decoraciones. Que acá la tengo, en este caso tengo blanca, pero acordate que también viene de colores, y es ideal para hacer este tipo de trabajo porque yo voy a recortar, voy a apoyar el cortante, manipular todo, y siempre va a mantener la forma y es genial, así que te recomiendo que usas la americana. Como te decía, yo acá ya la tengo estirada, uso varillas de espesor para que el espesor de la pasta en todas las cookies sea el mismo y quede más prolijo. Si yo te muestro otra, fíjate que las dos se ven prolijitas y lindas, pero porque usé varillas de espesor, sí. Entonces, una vez que ya estiraste la pasta, lo puedes hacer es agarrar tu cortante de llamita, el que tengas. Una vez que recortaste, vas a agarrar tu cookie, vas a poner un poquito de CMC, también podrías usar un poquito de agua si querés, o el pegamento comestible que estás acostumbrado a usar. Húmedes esa penita, hace un poquito la cookie, y vas a apoyar la pasta encima. Ahí estamos. Ahora, con la misma pasta que cortaste recién, vamos a cortar una nube, pero la nube no tiene que estar completa, la vamos a cortar a la mitad con el mismo cortante. Así hace la función del flequillo. Una vez que tenés la nube, también vas a adherirla, como hicimos con la ovejita, no sé si recordás la ovejita. La ponemos en el flequillo, y ahí queda. Por acá ya tengo estirada pasta rosa, clarito, rosa, clarito, fucsia y amarillo. La rosa, clarito, está un poquito más gruesa que la amarilla y la fucsia, ¿me entendieron, no? ¿Por qué? Porque vamos a hacer la naricita que queremos que quede como un poquito más gruesa, ¿sí? Voy a usar un cortante de círculo, voy a cortar un circulito, que sea gruesito porque después queremos estirarlo un poquito. Vamos a agarrar CMC, y vamos a ponerlo, en este caso, yo he sido una imagen que encontré en Pinterest de una llamita, y me fijé más o menos a qué altura tenía puesta la naricita, igual vos podés elegir a qué altura la querés poner. Vas a poner el circulito de nariz, pero no lo vas a dejar hecho un círculo, lo vas a presionar un poquito. Porque queremos que se estire un poquito más. Por ahí tenés un círculo más grande y ya directamente se hace un círculo más grande. Y ahora lo que voy a hacer es, con una estequita de U, no sé si ahí se llega a ver, o media caña, se llama también, vas a marcar la naricita para un lado, y para el otro, apenitas la vas a marcar. Ahora, si por ahí tenés otro tipo de esteca que te sirve mejor, yo la termino de completar como con la esteca, la lingüita de gato. Más o menos, es para que quede marcadito. Media deforme, me queda con la nariz, me parece. Bien, ahora vamos a cortar florcitas. Por un lado tenés una flor grande amarilla, y después tenés dos flores chiquitas, rosas. Y además necesitamos un pedacito de pasta fucsia para hacer la parte, la puntita de la nariz, digamos. Voy a hacer una bolita muy chiquitita, no sé si ahí se llega a ver, espero que sí. Y la voy a estirar un poquito, apenitas. Voy a poner cmc, muy poquito en la nariz, y la voy a apoyar en la parte de arriba del círculo que ya había pegado, ¿sí? Y ahora, te voy a enseñar a hacer unas roquitas muy simples. Vas a agarrar un pedacito de pasta verde, vas a hacer una bolita, vas a hacer una gotita, y la vas a aplastar a la gotita. ¿Ves? Ahí tengo la gotita aplastada, te vas a llevar con una esteca. Y vas a hacerle una ranurita en el medio, que es como la nervadura de la hoja. Y yo le aprieto un poquito la puntita de la hoja, para que tome más forma. Acá tenemos una, y vas a hacer lo mismo con la otra. Ya tenemos florcitas y hojas. ¿Qué es lo que vas a hacer? Vas a poner cmc, vamos a apoyar la flor amarilla centrada en un costadito, y abajo de la flor amarilla vamos a apoyar las hojitas. Una de un lado. Ahí estamos. Y otra del otro. Por aquí. Y ahora voy a poner cmc encima de mi florcita amarilla, y voy a encimar a penitas un poquito las flores rosas. Ahí está. Y con un pincel yo le marco el centro a la flor más grande, y con un brochete o una esteca de puntita más chiquita, le marco el centro a las flores más chiquititas. Ahora vas a agarrar pasta rosa clarito otra vez. Acá tengo una tirita y la voy a dividir en dos, para que me queden dos partes iguales. Y vas a hacer una bolita, y una gotita, como hicimos con la hoja. Y lo mismo con la otra. Una bolita, y una gotita. Y vas a poner cmc en las dos orejitas, y van a hacer el centro de su oreja. Están gorditas las gotitas, yo ahora las voy a apoyar, y voy a aplastar un poquito. Lo mismo del otro lado. Me tienen que quedar por debajo de las flores, porque las podríamos haber puesto antes también. Y presiona un poquito, penitas. Ahí está. Me quedaron un poquito grandes, me parece. Pero bueno, ustedes tienen tiempo de hacerlo más lento, y más despacio, ¿sí? Ahora, tenemos que hacerle todo lo que es las lucecitas, ¿sí? ¿Qué es lo que vas a hacer? Vas a agarrar pasta, en este caso tenemos fucsia verde y amarilla, y vas a hacer bolitas. Yo para que las bolitas me cerren más o menos todas iguales, lo que hago es agarrar una tirita, porque son muy, muy, muy pequeñas estas bolitas, y la corto con cuadraditos iguales. Entonces cada cuadradito es una bolita. Después de que corto todos los cuadraditos, hago bolita, sin grietas, bien chiquitita, y ahí me queda un pomponcito, y así con todos los colores. Muy bien, acá tengo todas las bolitas hechas. Y lo que tengo acá es un eyector, ¿sí? Con pasta celeste adentro. ¿Qué fue lo que hice? Ponerlo 10 segundos al microondas para que sea más fácil sacar la tirita. Porque si lo intentas sacar sin el microondas, sin darle calor, vas a hacer mucha fuerza, ¿sí? Ahí te tiré un tip que te puede servir para un montón de cosas. Bien, ahora vas a cortar las tiritas. Yo más o menos sé que una tiene 4 cuadraditos de mi placa de trabajo, y la otra tiene 4 cuadraditos y media aproximadamente. Pero bueno, va a depender también del moldecito, del cortante de llama que vos tengas, ¿sí? Vas a poner el CMC y le vamos a poner el collarcito. Por abajo de la boquita, y de la lisita. Y ahora, encima del collar, le vas a poner todas las bolitas. Yo puse 5 en cada una de las tiritas. Empiezo siempre por el medio, 2 a los costados y 2 más afuera, para que me queden todas más o menos separadas con la misma distancia. Y las ponés en el orden que vos quieras. Muy bien, ahí tenemos ya el collarcito hecho. Ahora vamos a volver a agarrar la estica de media caña, y vamos a marcar los ojitos, ¿sí? En este caso, el ojito, fíjate que no es solo una media caña, sino que tiene la pestaña. Pero yo me guío con la media caña, y después lo marco y le hago las pestañitas, ¿sí? Vas a apoyar la media caña hacia abajo, bien cerquita de la nariz, para que no te queden los ojos muy separados. Quedan más tiernos, así. Vas a agarrar una fibra comestible. Ahora hay unas microfibras también que podés usar, que deben ser muy útiles, por ahí tenés la posibilidad de usarlas. Y con mucha paciencia y despacito, vas a ir marcando el ojito. Primero vas a marcar hacia abajo, es que yo marco hacia abajo, y ahora le voy a hacer la puntita hacia arriba, para marcar una pestaña, y las otras dos que siguen. Lo mismo, bueno, a mí me gusta dar vuelta la galletita, para marcar la otra. Y ahí ya nos quedarían los ojitos marcados. ¿Qué es lo que nos falta ahora? Ponerle un poco de color a todo esto. Yo voy a usar uno rosita que es satinado, y uno fucsia, ¿sí? Pero vos si tenés el color directamente de un rosita clarito, pues es solo un rosita clarito. Porque este rosita satinado era muy clarito, entonces yo mezclo los dos polvos, para que me quede ni muy clarito, ni muy oscuro. Quede ahí a la mitad. Pones un poquito de cada uno. Y le vas a pasar en todo el borde, de lo que sería el flequillo, con un pincel de cerdas blanditas. Le vas pasando de a poquito el polvo, directamente no hace falta diluirlo con nada. Y le vas a pasar también en todo el contorno, y le vamos a marcar los cachetitos. Y por último, con el color más oscuro, con el fucsia bien fuerte, lo que vas a hacer es marcar el centro de las flores. Para darle un detalle. Y ahí ya nos habría quedado nuestra cookie. Fíjate qué tiernas que son. Llevan trabajo, pero valen la pena. Quedan súper, súper bonitas. Espero que te haya gustado este tutorial. Si te gustó, me lo compartís, le pones me gusta, y me decís qué más te gustaría aprender. Nos estamos viendo. Adiós. Adiós.